qué tal chicos buenos días una semana más de clase espero que se encuentren muy bien en su casa tranquilos con toda la salud del mundo junto con su familia esta semana nos toca ver el razonamiento matemático métodos operativos 1 vamos a ver dos métodos el método de la falsa suposición en qué consiste la falsa suposición es suponer o asegurar algo como verdadero por ejemplo yo digo cómo es que se aplica esto de la falsa de aplica esto suponer algo como verdadero primero para aplicar este método hay que tener en cuenta los siguientes cuatro datos dos datos totales y los datos unitarios los datos totales deben tener relación con el dato unitario el procedimiento de solución consiste falsa suposición error total error unitario número de errores que hay por ejemplo vamos con el problema de la jaula en una jaula donde hay gallinas y conejos pueden contarse 30 cabezas y 90 patas cuántas gallinas hay vamos resolviéndolo dato 1 30 cabezas dato 2 90 patas un dato unitario que sería el número de patas de gallinas sería 2 y el dato unitario 2 que sería número de patas de conejos que serían 4 falsa suposición tomando el dato unitario mayor supongamos que todos los animales que todos los animales son conejos entonces habrán 4 por 30 que serán 120 patas de conejo correcto son 4 patas de conejo por las 30 porque todos sean conejos van a ser 120 patas de conejo error total se observa que el número de patas es mayor al dato 2 entonces hay un error total que serían 120 que serían 120 el número que nos sale si todos son conejos menos los 90 90 de 90 patas que serían no cierto que es lo real serían 30 un error unitario el error anterior representa la cantidad de patas además el número de conejos este valor representa la cantidad de patas que no son de conejos cuál será la cantidad de patas del error por animal el error unitario sería si yo tengo 4 menos 2 4 que son las patas de conejos menos 2 las patas de los de las gallinas serían 2 el número de errores representa la cantidad de animales que no son conejos o sea vamos a hallar vamos a encontrar el número de gallinas cómo hallamos el número de gallinas el error total entre el error unitario cuál fue el error total sería 30 y el error unitario miren recuerda este error total de acá 30 y el error unitario sería 2 este 2 de acá entonces sería el número de gallinas va a ser 30 entre 2 15 15 gallinas pero este método de la falsa suposición se puede abreviar con lo que es el método del rombo cómo voy a trabajarlo yo voy a utilizar un trombo voy a poner mi dato total 1 mirado total 2 al frente arriba en la parte superior mi dato unitario mayor y de abajo el dato unitario menor y cómo voy a encontrarlo el x o el valor pedido yo voy en mira fíjense que dice el valor pedido está dado por el dato unitario inferior recuerden yo cuando voy a utilizar esta fórmula que voy a usar que voy a determinar el valor pedido por medio del del de abajo si el de abajo representa el número de gallinas en este caso voy a encontrar el número de gallinas qué se va a hacer se multiplican luego se restan con el dato total 2 y luego se divide entre la resta de los dos y aquí tenemos finalmente se dividen los resultados de ambas operaciones para el ejemplo por ejemplo miren yo voy a determinar la cosa el número de gallinas que es por el rato del dato unitario 2 entonces yo voy a decir 30 por 4 y serían 120 menos los 90 sobre 4 menos 2 4 menos 2 recuerden multiplicamos restamos y dividimos entre la resta de los dos y me da 15 gallinas también tenemos otro método que se llama operaciones sucesivas o también conocido como el método del cangrejo la resolución de este tipo de problemas es relativamente sencilla solo debemos seguir los siguientes pasos colocamos todas las operaciones que nos indiquen el ejercicio de manera vertical hay también que los podemos poner de manera horizontal por si acaso uno debajo de la otra el resultado final que nos tiene que dar como dato también lo colocamos debajo de todas las operaciones anotadas el siguiente paso es invertir cada una de las operaciones que acabamos de escribir si tenemos una suma la cambiamos por resta si tenemos una multiplicación la cambiamos por una división es exclusivamente todas las demás es mejor empezar a operar desde abajo hacia arriba con el dato que nos dieron el problema el resultado que obtenemos es la respuesta y el dato que estaba como incógnita en el denunciado del ejercicio fíjense les decía también que se puede poner en forma horizontal tenemos la incógnita y como dato final en la parte última en la parte derecha lo ponemos empezamos a poner las operaciones en la parte de arriba operaciones directas y las operaciones inversas que son las que vamos a ir viendo en la parte de abajo y ahí tenemos la operación adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación o radicación y las operaciones inversas por ejemplo en la división, sustracción en la sustracción, adición en la multiplicación, división en la división, multiplicación la potenciación, radicación y de la radicación, la potenciación por ejemplo dice multiplicamos un número por 4 al producto al que luego restamos 12 dividiendo enseguida el resultado entre 3 para volver a multiplicar por 6 añadiendo luego 3 al resultado dividiendo finalmente entre 3 resulta 89 ¿cuál es el número inicial? colocamos las operaciones por 4 porque dice multiplicamos por 4 yo le pongo por 4 luego le restamos menos 12 luego enseguida le dividimos entre 3 entre 3 para volver a multiplicar por 6 por 6 luego el resultado dice le añadimos 3 más 3 dividiéndolo entre 3 entre 3 ¿qué voy a hacer luego? me da como resultado 89 y luego yo digo y luego yo digo si dije entre 3 va a ser por 3 si dije más 3 ahora va a ser menos 3 y así sucesivamente empiezo a poner las operaciones inversas y con el dato último digo 89 por 3 267 267 menos 3 es 264 264 entre 6 es 44 44 por 3 es 132 132 por 12 es 144 y 144 entre 4 es 36 el número inicial fue 36 aquí tenemos otro tipo de ejemplos y fíjense por favor vamos a ver un dato que es importante se tiene un panque lleno de agua al que abrimos el desagüe si en cada hora sale la mitad de lo que quedó la hora anterior más 2 litros más ¿sí? quedando al final de la tercera hora solo 4 litros determina la cantidad de litros que había antes de la primera hora ¿sí? determina la cantidad de litros que había antes de la primera hora fíjense analizamos lo que sucede en el tanque yo digo se vació la mitad más 2 más o sea abajo 2 más se vació el litro dice acá miren fíjense en esta partecita de acá porque quiero que lo entiendan para que en este tipo de problema se pone así se vació 2 litros más dice y aquí dice ojo atiéndanlo como el tanque pierde 2 litros más se considera como operación menos 2 ¿sí? como el tanque pierde 2 litros se considera menos 2 se vació la mitad aquí dicen dirán pues no ustedes se vacía la mitad o sea entre 2 más 2 litros más y ustedes por lógica pueden decir ah no profesora pero es más 2 ¿no? pero como le estoy diciendo y quiero que lo entiendan no es que sea más 2 sino tengo que ver con cuánto se queda el tanque y con cuánto se queda el tanque el tanque se va a quedar con 2 litros menos o sea hasta que pierde el tanque 2 litros y como está perdiendo 2 litros se le pone menos 2 y es por eso que yo digo entre 2 menos 2 en una primera hora entre 2 menos 2 en una segunda hora menos 2 entre 2 en una tercera hora ¿sí? porque aquí dice después de en cada hora dicen quedando al finalizar de la tercera hora o sea han pasado 3 horas entonces tengo que hacer este procedimiento 3 veces me quedo con 4 litros 4 y acuérdense que sacamos las operaciones inversas y un menos más entre por ¿sí? menos más entre por y decimos 4 más 2 6 6 por 2 12 12 más 2 14 14 por 2 28 28 más 2 30 y 30 por 2 60 al inicio habían 60 litros en el método también de lo que es el método del cangrejo el método de las operaciones inversas también tengo lo que son de cartas juego de cartas y fíjense cómo la vamos a resolver tres amigos juegan tres apuestas entre sí con la condición de que el que pierde duplica el dinero de los demás si cada uno pierde una apuesta y al final terminan con 80 soles ¿cuánto tenían inicialmente? aquí yo tengo primer juego segundo juego ¿sí? perdón primer jugador segundo y tercero porque son tres amigos ¿verdad? si quieren ustedes le pueden poner A B y C dice en la primera jugada pierde uno en orden sucesivo fíjense entonces yo le voy a poner que pierde el primero A si pierde A se supone por lógica gana ¿quién gana? gana el segundo y gana el tercero en el segundo juego en la segunda tirada de apuestas que vamos a hacer pierde el segundo entonces yo digo ¿quién gana? gana el primero gana el tercero pero pierde el segundo y fíjense que si gana tengo que duplicar ¿correcto? tengo que duplicar o sea por dos ahora en la tercera pierde el tercero entonces ¿quién gana? gana el primero y gana el segundo ahora yo digo por dos ¿correcto? por dos porque ellos han ganado y finalmente los tres se quedan con ochenta soles dice ochenta el primero ochenta el segundo y ochenta el tercero ¿sí? como los datos como los datos dicen lo tenemos al final y la incógnita al inicio utilizaremos el método regresivo el método del cangrejo para ello realizamos las operaciones contrarias a las indicadas por ejemplo si en la ida se multiplicó por dos ahora de regreso se tiene que dividir entre dos además recuerda que en todo momento la suma total tiene que ser doscientos cuarenta ¿sí? ¿por qué? porque si los todos los tres se quedaron con ochenta entonces al final tiene que dar ochenta soles perdón doscientos cuarenta porque si uno pierde los otros tendrán que ganar ¿verdad? entonces digo entre dos entre dos y el de acá supuestamente es el que ha perdido ¿no? y voy a llenar mi perdón voy a llenar mi cuadro entonces yo digo si tenía ochenta y tengo que dividir entre dos serían cuarenta si tenía ochenta y tenía que dividir entre dos ahora que me quedan cuarenta entonces voy cuarenta más cuarenta son ochenta pero si debe haber ciento veinte entonces se supone que del bolsillo de quién salió eso porque se supone que el tercero tuvo que duplicarle el primero y el segundo porque el tercero fue el que perdió entonces sale del bolsillo del tercero ese dinero entonces ¿qué voy a hacer? al tercero le voy a sumar ¿cuánto? le voy a sumar entonces me voy a quedar con cuánto se supone que si yo digo cuarenta y cuarenta son ochenta y tiene que haber doscientos cuarenta ¿cuánto le falta? ciento sesenta se supone que este al inicio fue antes de ser en la tercera partida pues ciento sesenta ¿por qué? porque lo que yo le di a este para duplicarle lo que yo le di a este tengo que aumentárselo al tercero o sea le sumo los ochenta soles que he tenido que repartir ahora tengo si supuestamente gana el segundo ¿sí? ganó el segundo ¿qué pasa con el en el primero? el primero se supone que ha tenido que tener veinte soles pues que le duplicaron voy a decir cuarenta entre dos veinte ciento sesenta entre dos sale ochenta entonces lo que yo le aumente a este ochenta y lo que yo le aumente a este que fue veinte tengo que sumárselo a este ¿sí? entonces ochenta más veinte serían cien a este le tengo que sumar los cien porque los he perdido ¿verdad? al duplicarle le sumo los cien o en tal caso ustedes dicen como dice el ejercicio la suma total tiene que darme doscientos cuarenta yo tengo ochenta más veinte son cien pero si debe haber doscientos cuarenta me tiene que quedar ciento cuarenta acá como digo los cuarenta más los cien que he perdido son ciento cuarenta ahora en el segundo en el primer caso en la primera tirada supuestamente pierdo el primero y yo digo que es ciento cuarenta entre dos setenta y ochenta entre dos cuarenta ¿verdad? entonces ¿qué pasa aquí? como supuestamente la suma total o lo que debe haber en juego son doscientos cuarenta soles entonces yo voy a decir ¿qué cosa? que lo que perdió acá más lo que perdió acá supuestamente tiene que darme acá ¿sí? y entonces ¿cuánto tenía al inicio el primero? fíjense que acá el primero ha sido cuarenta y acá sería setenta ¿no es cierto? son ciento diez más los veinte que tenía porque le voy a sumar los ciento diez serían ciento treinta y lo comprobamos porque digo ciento treinta más setenta los ciento más cuarenta doscientos cuarenta entonces me preguntan ¿cuánto tenían inicialmente? entonces las cantidades iniciales son cuánto? son ciento treinta son setenta y cuarenta soles ¿listo? ahora sí chicos eso sería todo muchas gracias por su atención y no se olviden de resolver las páginas de su libro de razonamiento matemático la página cuarenta y dos cuarenta y tres y cuarenta y cuatro nos vemos la siguiente clase ¿sí? ¿sí?